La agenda de vacunación para la semana del 3 al 7 de agosto que se llevará a cabo únicamente en el nuevo estadio de béisbol, conocido como el macrocentro de vacunación ubicado en Avenida Nuevo León y Calle 7, contará con un horario de 8 de la mañana a 5 y media de la tarde. En esta ocasión, como vayan llegando, no es por abecedario, es del 3 al 7 de agosto aquí en San Luis Río Colorado, mismo 7 y 8 se va a aplicar en el valle de San Luis Río Colorado, el día 7 continuamos con segundas dosis y todo rezago de primera dosis, del 3 al 7, del 3 al 6 le estamos dando prioridad a esas personas que van por su segunda dosis. Hasta el momento el porcentaje de vacunados varía entre un 75 y 80%, por lo cual es de suma importancia que todas las personas acudan a aplicarse el biológico que esté disponible para combatir el coronavirus, ya que la inmunización de la ciudad es de los principales requisitos para controlar esta pandemia. Ocupamos su comprobante para los que son de segunda dosis, su comprobante de segunda dosis, su credencial de lector y otra vez el expediente que se saca de mivacuna.salud.gob.mx. Solamente aquellas personas que tuvieran mucha dificultad para sacar su expediente, se le va a hacer o sacar ahí en el área de vacunación. Los requisitos para la aplicación de la primera y segunda dosis de AstraZeneca son los mismos. Se ha visto mucha información acerca de la situación de la tercera ola por COVID-19 y cómo la mayoría de los afectados son personas que no se han vacunado, por lo cual al vacunarse es un acto de empatía y respeto por los demás y inmunizar a los sanluisinos es un paso más cerca de la nueva normalidad. Arianna Castro, Meganoticias.